Un equipo internacional de astrónomos descubrió un enorme asteroide cuya órbita se cruza con la de la Tierra, creando una pequeña posibilidad de que se produzca una colisión catastrófica en un futuro lejano. Según una investigación y observación en el año del 2022 por la revista científica The Astronomical Journal, el asteroide de 1,5 kilómetros de ancho, nombrado 2022 AP-7, fue descubierto gracias al telescopio de Víctor M. Blanco, en Chile, originalmente desarrollado para estudiar materia oscura, fue ubicado en un área donde es particularmente difícil detectar objetos debido al brillo del Sol. El 2022 AP-7 se cruza con la órbita de la Tierra, lo que lo convierte en un asteroide potencialmente peligroso, pero actualmente no tiene una trayectoria que lo haga chocar con la Tierra, ni ahora ni en el futuro, pero de ser posible esto ente cósmico se consideraría como un asesino de planetas. Cualquier asteroide de más de un kilómetro, de ancho, tiene consecuencias cataclísmicas en caso de colapso en un planeta, el polvo que se levantaría en el aire tendría un enorme efecto enfriador, provocando un evento de extinción como no se ha visto en la Tierra en millones de años. La potencial amenaza viene del hecho de que, como cualquier objeto en órbita, su trayectoria se modificará lentamente por las innumerables fuerzas gravitacionales. Los pronósticos entonces son difíciles de hacer a mayor largo plazo, por lo que es incierto un posible fin del mundo por este asteroide asesino de planetas.